¿Ese? ¿De esos? ¿Eso no te gustan? Ningún balón de fútbol. ¿No quieres del Cars? Ya va creciendo, el año pasado me pidió del Cars. Ningún valero. Estamos buscando un regalito, un patín, dice, pero quiere el Iron Man él. Ninguna guitarra o camión de madera. No, aquí no hay patines, aquí no hay. Los Reyes Magos, del mejor boxeador mexicano del momento, tienen la tarea titánica de encontrar el patín del diablo perfecto para Santi. Ni modo, Santi, tienes mala suerte. El Gallo de México, Juan Francisco Estrada, su pareja Viri y el pequeño Santi hicieron su cartita. Queridos Reyes, quiero pedirles... Se portaron muy bien todo el año, con tal de tener el patín del diablo perfecto. ¿Pero es para grande, si es cierto? Sí. No, no cabe, estoy... Dale, volando. ¿Qué color es? ¡Qué azul! Pues la rosca que, gracias a Dios, nunca me tocó el monito, ¿no? Pero, pues, siempre me iba comiendo y me tocó un monote. ¿Te gusta? A ver, súbete a ver si te queda. Súbete. Parece que Santi tiene suerte. ¿Pero qué hay del regalo de papá? Papá quiere que se haga la pelea con Román Chocoretito González. Para este... 2016. ¿Y tú? Yo quiero que me toquen un monito. No, creo que es crimen. Viri quiere poner los tamales. Así, con la cartita en el árbol, sabremos si los Reyes Magos llegan a la casa del campeón del mundo. Desde Hermosillo, Sonora, Abraham Rodríguez, Azteca Deportes. ¡Gracias por ver el video!